Dijo que no iban a estar tocando personas que no tuvieran, pues deteniendo personas, ¿verdad? Pero no ha sido así, o sea, aquí la policía, que le llaman, ellos están básicamente, se puede decir, en carrería, porque en todo el estado de Texas, del 7 de febrero al 8 de marzo, iban a estar en un rastreo de este tipo de gente, ¿verdad? Entonces eso te lleva a ti a estar expuesto, ¿verdad? Porque ellos no van a hacer ninguna diferencia. Las patrullas seguían avanzando y alrededor nos topamos 10 patrullas, entre camionesas, trocas, todo eso, deteniendo personas. Son las que están siendo mucho más vulnerables a retenes, a redadas, sí ha habido redadas. Son las que están siendo más vulnerables a retenes, a redadas, sí ha habido 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 redadas, sí ha hab Gracias por ver el video.